Son personas que se alejaron de los centros de las ciudades para tener una mejor calidad de vida pero el día de hoy se ha visto un crecimiento importante sin ampliación del Estado y esto genera situaciones difíciles, particularmente lo que estábamos viendo el día de hoy en seguridad cómo vamos a poder llegar más rápido y cómo podemos llegar mejor cómo podemos acercar los distintos modos de contacto, el 133, plan cuadrante o denuncia seguro cada uno específico en los distintos momentos que hay que utilizarlo y cómo podemos tener una mejor coordinación con carabineros para resolver los problemas de la gente yo creo que eso es algo que es clave, que se repite a lo largo de nuestro territorio que tiene componentes de ordenamiento territorial pero que necesitan una respuesta ahora y creo que se las hemos dado durante esta reunión Efectivamente en sectores rurales, transversalmente y también en la zona urbana una problemática muy importante es la de los perros y gatos abandonados hoy día los vecinos acá lo manifestaron, es un problema de seguridad también y otra cosa muy importante que hoy día vimos también es que la organización y la capacidad de superar conflictos internos en las comunidades los va a llevar al éxito de sus planes y proyectos y yo creo que hoy día ha sido un paso importante porque vimos a pesar de las diferencias a todos los vecinos y vecinas integrados, conversando, dialogando y poniendo sobre la mesa sus problemáticas y yo espero que lo superemos y que avancemos todos juntos y juntas como hoy día por lo menos acá se vio la voluntad Siempre es positivo poder concurrir y escuchar de primera fuente los requerimientos que tienen los vecinos sobre todo en el sector rural, rural costero en donde hay que tener una sensibilidad especial porque la dinámica que uno tiene en la parte más urbana de la comuna es distinto a los requerimientos que pueden tener ellos entonces siempre hay que estar muy llano para ver de qué manera podemos atender de la mejor manera posible la problemática que ellos presentan tenemos varios, pero el primero yo creo que vamos trabajando firme para la aposta rural ya de atención permanente y el otro el tema de seguridad que estamos implementando las rondas con carabineros y que se yo que salió ahora de la reunión después de esta reunión hay un activo de esperanza Sí, bastante, me quedo bien conforme con la reunión con los acuerdos que llegamos y la participación de los vecinos también A ver, como vecino existe un comité de seguridad funciona a través de radiofrecuencia, de onda corta y está distribuido dentro de los cuatro sectores principales de los porotitos abarcando casi el 80% del territorio eso también se complementa con mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos cuando ocurre alguna incidencia normalmente diríamos que el 70% de los vecinos salen en apoyo a lo que vayan ocurriendo y que lo que esperamos con esta visita del delegado presidencial es precisamente que se aborden esos temas y se pueda trabajar con la comunidad y para eso necesitamos que el gobierno regional esté presente en esta instancia ¡Gracias!